Música Bienvenidos mi gente, pues aquí estamos con otra receta más de Típicos del Salvador. Hoy les vamos a cocinar algo fuerte de lo que cocinamos en las playas. Miren, vamos a hacerles unos camaroncitos empanizados. Miren, aquí ya nosotros los lavamos, los partimos, ya los tenemos aseados y listos para freírlos. Acá tenemos este pescadito, miren. ¿Cuántos quieren este pescadito que vamos a preparar ahorita para echarlo al sartén? Aquí tenemos otros dos más pequeños, pero acá el que les vamos a mostrar es este. Ah, pues ahora lo vamos a hacer un pescado frito con ensalada. Acá tenemos todos los ingredientes para nuestra ensalada, los camarones empanizados y nuestro pescadito frito. Acá tenemos nuestro empanizador ya listo y vamos a dar inicio preparando nuestro pescadito. Vamos a ponerle pues el ajito, verdad, para que chille esa cacerola. Como dice mi nuera Karen Ramos. Suscríbanse, búsquenla ahí en el canal Karen Ramos y verá más recetas de cocina. Verá más recetas, cómo hacer pan también. Verá recetas, verá también videos, cómo disfrutan también, verdad. Acá está, mire, bueno, acá está preparadito nuestro pescadito. Acá le vamos a poner, nosotros pues ya tenemos estos ingredientes que ya vienen así, que ya traen de todo. Y nosotros pues acá solo los preparamos. Y veamos, acá ya también tenemos nuestra sartén lista para echar nuestro pescadito. Y como dice Karen Ramos, que chille la cacerola. Ahí está, ¿verá? Vamos a ponerle los otros dos también acá en el lado. Ahí está, mire. Ahí. Y así mientras se cocina nuestro pescado, vamos a empanizar nuestros camaroncitos. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá. Vamos a, a nuestros camarones ponerles ajito. Vean. Le ponemos ajito adicional, porque después solo los pasamos por nuestra harina ya preparada. Le ponemos el consomé de camarón, supuestamente, ¿verdad? No es por propaganda, pero, ajá, aquí los preparamos. Le ponemos nuestro ajito mix. Para que estos camarones queden deliciosos. Bueno, esta es mi forma de prepararlos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas formas de preparar. Le vamos a poner cebollita picada. Ya le pusimos el ajo, aparte del botecito, ¿verdad? Que ya viene preparado con todo. ¿Ve? Le ponemos cebolla y lo movemos. Ahí está. Después vamos a ir empanizándolos para cuando salgan nuestros, para cuando salgan nuestros pescaditos. Estos ya tenemos preparados también los camarones. Miren. Ahí están. Estos son jumbo. No son del más grande. Pero al rato le vamos a hacer unos camarones rellenos, ¿verdad? Del grandote. Este ahorita porque lo vamos a acompañar con nuestro pescado frito. Acá está, miren. Nuestros camarones ya preparaditos para cuando salga nuestro pescado. Pues este almuerzo, ustedes lo pueden disfrutar acá en la playa. Ustedes lo pueden disfrutar en la casita, ¿verdad? Porque sabemos de que nosotros en casa, pues, hacemos las cosas ricas. Y como les digo, la cocina no es de una sola preparación los alimentos. La cocina no tiene fin, porque la cocina es aprender cada día a hacer cosas nuevas. No que a veces decimos solo así o esto no se le echa ya, a mí así me encanta. Eso es. Así como a usted le encantan, pues así va a cocinar. Ahora, así están quedando ya todos nuestros camarones, miren. Ya están quedando listos, preparados para cuando salga el pescado frito, pues, también vamos a poner nuestros camarones. Ajá, así terminamos y vamos a esperar que nuestro pescadito salga para comenzar a freír también los camarones y a preparar nuestra ensalada. Así que ya regresamos. Acá, vean cómo están quedando nuestros pescados. Miren, ahí están, miren. Ajá. Acá está. Como decimos, ya casi van a salir nuestros pescaditos. Así pues, este pescadito ya se cocinó. Miren, aquí lo vamos a poner. Acá está nuestro pescadito. Y ahora vamos a, pues, a echar nuestros camarones que tenemos acá, ¿verdad? Nomás que vamos a poner una pizca más de aceite. Porque los camarones, pues, tienen que estar en bastante aceite para que queden tostaditos. Así que, ahí van. Ahí van. Ahí van. Ahí están ya. Vamos a echar para mientras esos camarones. Y en lo que están, pues, vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada. Vamos a dar inicio. Y después le mostramos cómo están quedando nuestros camarones. A ver, vea, 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 qué rico. Así están quedando, miren. Así es que ya casi, casi van a salir nuestros camaroncitos empanizados. Así ha terminado nuestra receta. Vea, pues, acá están nuestros camarones empanizados. Nuestro pescadito con su ensalada. Gracias, 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 mi gente, por ver nuestros videos, ver nuestras recetas. Y sabemos de que con ustedes, pues, vamos a seguir adelante siempre con nuestros videos. Les damos gracias por compartir siempre nuestros videos, por suscribirse, por darnos like y estarnos viendo siempre, ¿verdad? Muchas gracias por esta hermosa receta. Espero que les guste y que algunos, pues, tengan ya ese ánimo y deseo de hacerla. Y nos vamos a ver en un próximo video. Saludos.